Bienvenidos a la serie de 6 melodías para 6 cuerdas. Bien, hoy vamos a terminar con la serie. Son cinco hojas en plan progresivo y ahora vamos a hacer los más difíciles hoy. Aquí tenemos hoja número 3 de 6 melodías para 6 cuerdas. Tenemos un patrón rítmico que hace negra, dos corcheas y dos negras y una redonda. Entonces hace ta, ti, ti, ta, ta, to, ta, ti, ti, ta, ta, to, y siempre es el mismo patrón rítmico. Aquí tenemos la nota de la primera cuerda que es mi, fa, sol, la nota de la segunda cuerda que es si, do, re. Esto arranca con la cuenta atrás, un, dos, un, dos, tres, cuatro y empezamos a tocar. Y ahora tocamos cada melodía en cada cuerda repetido. Es decir, esto aquí, doble barra de repetición y la segunda vez pasamos a la cuerda siguiente, dos veces pasamos con la cuerda siguiente, igual que antes. Cuenta atrás. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Segunda cuerda. Dos, tres, cuatro. Repite. Dos, tres, cuatro. Cuarta cuerda Dos, tres, cuatro 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 repite y termina seis melodías para seis cuerdas, hoja número cuatro aquí tenemos un patrón rítmico que hace sol, fa, mi, mi, fa, fa, fa es decir, ta, 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 ta ta, 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 ta es el puntito es una negra que se le ha sumado mitad de su valor es decir, que es una negra más una corchea entonces la corchea es lo que yo marco con el ta, 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 ta y en todas las melodías hace el mismo patrón rítmico cuenta atrás dos, un, dos, tres, cuatro sol, fa, mi, mi, fa, fa, fa fa, mi, fa, fa, mi, mi, mi repite segunda cuerda repite tercera cuerda repite cuarta cuerda la cuerda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuarta cuerda, tres notas Re Mi Fa y quinta cuerda La Si Do y sexta cuerda Mi Fa Sol igual que la primera cuerda pero más grave. Cuenta atrás. 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 ¡Gracias! 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 Y con esto termina seis melodías para seis cuerdas.